Buenas gente, hoy vamos a hablar de él. Hoy os vamos a hablar de mí. A ver, creo que no es ningún misterio ni nada para esconder que yo odio bastante la puta carta de Zeus. A ver, no es Zeus, no se llama exactamente Zeus, es tronchón de texto gigantesco Zeus. El X, Y, Z que te peta todo el campo, vamos. A ver, sí que es verdad que conforme más voy jugando a este juego, más me doy cuenta de por qué no está prohibido ni nada, porque literalmente mi primera reacción al verlo fue en plan, ¿por qué cojones esto no está prohibido? Punto. Pero bueno, venga, sí, tiene counterplay y demás, no es para tanto, supongo. Pero el odio ya está ahí. Y a veces el odio te puede llevar a hacer jugadas de lo más raras, pero destacables y graciosas. A ver, lo que vamos a ver ahora, quizás no sea así nada del otro mundo, a priori parece un gameplay más de uno de los millones de mazos de tribrigada con cosas que hay por ahí, pero los que os vierais en el live stream estoy bastante seguro de que para muchos sería la partida más graciosa de todas el rankeo que hicimos. Así que, disfrútenlo. 17 minutos más, que es lo que queda ya para que se hagan las 5 de la mañana. Así que vamos a echar unos cuantos duelos más y ya está, al final no se sube, tío. Es jodidísimo subir en este juego, ¿eh? De verdad. Pero jodidísimo. ¿Qué cojones? Ay, guau, que mala además. Que mano más malarda. ¿Qué coño? ¡Guau! A ver, todavía relativamente aceptable. Tenemos una Asblossom por ahí, pero bueno. No tanto. No, tan, 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 tan mala no es. Pero, Jesús, duele, duele. Sí, sí, malo, relativamente malarda, ¿eh? 17 minutos más. Entonces, gente, es eso. Vamos a hacer los últimos 17 minutos del directo y que salga lo que tenga que salir. Bueno, vamos a cargar un montón de links para hacer la olla de la avaricia. 17 minutos puede ser una partida perfectamente. Así que, bueno, estamos en los últimos minutos del directo. Ah, pero me echemos y tal. Últimos comentarios, últimas cosas que queréis que responda. Últimas donaciones, últimos miembros, últimos todo, vamos. Lo típico que se suele decir, vamos. La mano no está tan malarda, realmente. Pero sigue pudiendo tocar bastante las pelotas. Pero bueno, tenemos aquí un Negate no Gokui. Unos Ceresos. No lo sé. En el primer turno se invoca lo que me salga del pito a mí. Ya está. Te sirve esa expresión. GG, ¿ya aprendiste? Ese tipo, últimos GG, ¿ya ganaste? GG, ¿ya perdiste? GG, ¿ya aprendiste? ¿Sabes? Dios del juego, yo te ruego que no sea Draco. Tranquilos, chicos. Tienes Stradek. Tienes Stradek. Pero bueno, espero que el duelo no dure 17 minutos, ¿no? Pum. No sé si haré directos del modo solo. Es que se nota que la gente no estaba muy a favor de la idea de jugar de los directos de solo solo. Así, diga la cosa. Tribrigada. Bueno. Venga. Vale. Relativamente aceptable todavía. Relativamente aceptable todavía. Eso es un poco Sidón lo que me acaba de hacer, pero bueno, venga va. Sé que mucha peña... Hay un mazo de Madoche en la página. Todavía no me ha contactado nadie. Hombre, el Madoche no me lo puedo montar en mi cuenta, pero bueno. Os ha gustado lo de los eslóganes, ¿no? Yo ya... Es que estoy acostumbrado. Sigo en el mismo puto rango. En Platino 5. Coño. A ver si al menos me voy con un par de victorias positivas. Tío, es que esto es como las putas rankings del LOL, ¿eh? En plan, para llegar al rango 1. En plan, es que tengo que ganar, no sé qué. Tienes que mantener solo por el Winrate, tío. A ver, yo no sé si todos los eventos serán todo PvP o PvP. Si es que... Espérate siquiera que haya eventos. Espérate que haya siquiera todo eventos. Literal, es como el LOL. Vamos. Y mira, mucha gente dirá. Es que la comunidad del LOL, la comunidad del LOL. Macho, la comunidad del Yugi. Que he visto en este juego en el chat. Es súper tóxica también. En plan, te tiran a Blossom a una olla de esas de robar dos. Jeje, ya perdiste. Retírate ya, crack. En plan, has perdido, no sé qué. Y por lo que he visto, solo una de cada cinco veces suelen tener razón. Pero bueno, yo qué sé. Las rachas son una puta mierda, tío. Lo del juego... Si yo no lo digo, pues... Es que, de verdad, jugando este juego... Me hace recordar a los putos challengers del LOL, tío. Me hace recordar a los putos challengers del LOL. Que tienen mantener aquí el Winrate a tope, ¿sabes? No sé. ¡Hala! Venga. A ver qué sacan de eventos. A ver si quieras y sacaré eventos. Relájense. La comunidad lo que está llena es de llorones. A mí no me demuestra aquí con ese Back City. Muy bien. ¿Qué coño es Back City? Llorones. Ya está. Si no... No le pongáis nombres nuevos a algo que ya existe. Llorones. Y ya está. Ahí, os quejaréis, ¿eh? No os cuido ni nada. Cuatro horas y pico de directo. Para vosotros toditos este fin de semana. Para que no lo paséis solo, ¿eh? Nah. Poco os quejaréis. Y yo tampoco. Porque voy a sacar como diez vídeos de este directo. Porque ha habido un montón de duelos bonardos. Las cosas como son. Bastante fresquín. Vale. Pues ya podemos hacer hoy a la avaricia. En el siguiente turno. Ya tendremos tres magias. La liamos en el siguiente turno, realmente. La liamos, la liamos. Oye, ¿los tribrigada tienen alguna movida importante o algo por el estilo? No sé. Venga, va. Vamos a ello. Buenardo top deck. Bueno, buenardo, ¿no? Pero es una magia. Let's fucking go. Ahora me ahorro hacer toda la puta cadena de bichos para hacerla en la carta final. Vamos. Vamos. Que realmente... Bah, me busco otra de estas. Qué mala. La trampa no más. Muy bien. ¿Y qué hace la trampa, guacho? Me dice la trampa. Muy bien. ¿Y qué coño hace la trampa? Me queda igual, ¿sabes? Pero bueno. Va. Vamos a hacer una vez más la cadena de links y no sé qué movida. Eso sí, lo que sí que voy a hacer es hacer la olla de la avaricia. Vamos a usar este efecto porque es gratis. No me va a atacar en mi turno, pero yo qué sé. A lo mejor tiene ahí alguna carta súper rota de anime, súper locura. La TR. ¡Me quedo igual! Me has dicho la trampa, pero con menos letras. La trampa invoca su boss monster y con ese te va a niar una carta. Ah, muy bien. Ok. Venga. Vale. De acuerdo. Eso no importa tanto, 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 tanto. Vale. Vamos a pillar esto. Que esto está fresquito. Y vamos a pillar, yo qué sé. Pillamos un cinto tal. Es que necesitamos pasar por encima de ese bicho realmente. Ah, sí. Vamos a pillarnos una de estas. ¿Por qué no? Para que pierda el sweet, sweet buffo de esa Tenki. Y total. Luego vamos a robar la carta igual. Creo que aquí tenemos cuatro links. Ah, no. Tenemos tres nada más. Es que como está la... Me cuesta ver mi cementerio. Y os explicaré por qué. Me cuesta ver mi cementerio, tío. Porque... Espérate. Ay, que ya no me acuerdo que sea por aquí, coño. Venga, vamos a usar esto. Me cuesta ver mi cementerio porque como tengo la luz blanca que me ilumina para que se me vea bien, me pega de frente y justo si tengo que mirar la esquina del cementerio me pega la luz de puto frente y no veo un cagarro, tío. Vale, ganamos otros 100. Vale, ganamos otros 100. Así, bien freskis. Vamos a hacer un link de literalmente lo que sea. Eso mismo. Hacemos esa movida. Hacemos la roja. Como realmente quiero acabar con la azul y tal. Quizás tenía que haber pegado. Pero bueno, esta tiene más damage. 500 damage. La Tenki por si tenía el relámpago. Bueno. A ver, tampoco nos vamos a poner aquí super tiquismiquis. Más ganga. A ver. ¿Y si no juega el relámpago directamente? Tampoco, ¿sabes? 100LPS. Que sí, que sí. Que es de locos, tú. Un montón de damage. Estamos locos. Pero, perdón. Debo usar esto. Porque la roja sí o sí por cojones tiene que volver. La que no va a volver es una verde. Lo siento. Me considero ahora mismo hater del bosque. Pero, Joa. Estás jugando un montón de cartón verde literal. Hater del bosque. A chuparla el bosque. Más potencia. A ver. Vamos bien. Realmente. Ahora tenemos el cinto. Aquí. Joa en el siguiente turno ante el rival. No, por favor. Con el cinto no hay yo ahí. No. Todo menos el cinto. El cinto. Y vamos a robar. Ay, se me olvidó atacar. Que se me ha ido ahí la flapa. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Bueno, ya se me va tanto el control que no. Me meto tanto en la mente del control que directamente ni ataco. Es en plan, yo ya solo pienso en el value, chamo. Ya solo pienso en el value. El value de cartas. Pero, ¿y si juega utopia, tío? ¿Y si juega la utopia ese de que si tienes mil o menos? Si es que no, no pensáis en la estratagema más allá de la estratagema, tío. Y eso me duele. Realmente. Nada. A tomar por culo. Yo voy a controlar el campo. Literal, solo voy a controlar el campo. Aquí ya no... Nada. El setterer va a tirar su render. Si al final, realísticamente hablando, todos sabemos que todas las partidas acaban cuando el tío directamente te tira el surrender. Si todos lo sabemos. ¿Qué funcas hace esto? La verdad es que Tridraco, por lo menos con este mazo, es relativamente... Ay, mierda, ¿no? Un bot de esto de... ¡Folla gratis en Porjub! No sé qué. Ahora no, por favor. ¡Un momento! ¡Que tengo que negar cosas! No puedo banear y negar cosas a la vez. Un momento. Puto bot de mierda. Vamos a ocultar. Ya está. Donete. Van al bot. Ah, qué rico cartón. Sí, señor. Miradá, es ahí todo cute. Ahí en pan. ¡Ah, qué misiles! No sé qué. ¡Para mí! Pero eso es esclavismo. ¡Para mí! He dicho. No puedes quedarte cualquier persona porque digas que te parece cute. ¿Cómo que no? ¡Look at me! Mi cartón. Nuestro. Cartón. Buah, la verdad es que este señor está bien jodido, ¿eh? Es que hay que escalientes en tu zona. Vaya que si están calientes. Porque le va a caer a este sí que va a ser bastante caliente, ¿eh? Buah, estoy por sacarle la pava que remueve cartas para empezar con las hostias grandes. ¿Qué es eso? Invoca un montón de cagadas, pero en plan... Pero dice, invoca desde el cementerio. Eh, chamo, no tiene cementerio. En plan, ¿hola? En plan, ¿hola? Se viene el boss. Pues que venga, va. El movimiento especial está listísimo, ¿eh? Jesús. ¿Qué es esto, tú? ¿Qué está pasando, doctor García? Muerte absoluta. ¿Muerte absoluta? Pero el boss es el 3000, ¿eh? El 3000 este no hace una mierda, hombre. ¿Qué nace, nace, nace? Me gastaría muchísimo. Tu carta me cae... Me huele a culo. Mucho texto ya, ¿eh? Mucho texto. Voy a guardármelo porque no sé qué funcas pasa realmente, pero bueno. Niega el bot. Destirre al bot. Fóllate al bot. Skystrikes calientes en tu zona. No sé, tío, ya... ¿Qué hay este? Jeje, ya perdiste. Ahí está. La vieja confiable. La vieja confiable, ya está. Ahí está. ¿Cómo no? Tenía que aparecer nuestro Amiwi. Vale, pues yo ese. Y si yo hago esto, ¿qué coño pasa, eh? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Pues a tomar por culo a su monstruo. Jeje, Easy Lemon Squishy. Detente, ya está muerto. No. No puedo parar. No puedo parar. Ni voy a parar. Mo, ya me roto de momo soy. Mo, ya me roto de momo soy. Lo digo dos veces porque es un cabrón. El problema es que ahora, sinceramente, tampoco tengo mucho más que quitarme de en medio. Pero bueno. Plan, me tengo que quitar de en medio, perdón. Espérate. Me tengo que quitar de en medio, perdón. Un momento. Es que si no me quedo sin una mierda, tú. Vamos a sacar esta guacha. Mimo, ¿sabes? Aunque no sirve para nada, pero... Pero me tengo que quitar esto. ¡Ya me roto de momo soy, baby! ¡Ya me roto de momo soy! Cagaste dos veces por una razón. Si es que... Ni siquiera quiero buscar más. Es que ¿para qué chuchas quiero buscar más? Si no... Si no me hace falta. Si tengo un caparrón de cartas, tú. Tengo un puto caparrón de cartas. Vale. Ya está. Si con esto sirve. Si con ir renovando todo el rato el cinto. Y luego en el siguiente turno del rival. ¡Por favor! No más así. En plan. El meme del padre que abre la puerta así. He de acá en la parte de yo ahí con el cinto que hay efectos ahí. Sigue teniendo cartón para remover. Perfecto. Y yo seguiré teniendo cartón para negar. Si no... No. Skystriker tier cero. Le ganas a toda tu puta mierda. ¡Tá! Joder, baby. Tómalo, papá. ¿Sabes? Es en País Calientes en tu zona. ¡Niam, ñam! A ver. En teoría todos los combos empiezan con un guachón removiendo monstruos del cementerio. Y si se lo remueves, cagaste. No, el de Are You Winning Son no. El del padre que entra con el cinto. Que ese soy yo, ahora mismo. Sinceramente. O sea, la he cagado y tal y remueve un montón de mierda. Pero ya me dirás. ¿Qué cojones puede hacer este guachón para remontar? Ahí, ahí. Ese cartón del cementerio. ¿Dónde está que yo lo vea? Fuera. Venga. Vaya. Un cartón, dos cartón, tres, cuatro. ¿Cuatro cartón? Increíble. ¡No! Espérate. ¡Ah! ¡Imposible! Te voy a hacer el combo de Zeus. No creo. A ver. ¿Qué tú dices? Le queda la normal. La verdad es que sigue teniendo un montón de bichos en el campo. Las cosas como son. ¿Qué coño es eso, tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no lo he visto en mi vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? ¡Zodiac! Pero para que el Zeus consiga pasar. Bueno, sí, claro. Claro, es verdad. No tenía que haberle control al monstruo, tío. Pues qué cerdo, hijo de puta. Verga. Estamos jodidos, eh. El puto Zeus, tío. No me lo puedo puto creer, macho. ¿Por qué siempre aparece Zeus? Con una carta de más, eh. De verdad, tío. Vale, que sé, que sé. Con sus cuatro piringas gigantes, tío. No, si al final me ganará y todo. Oye, ¿Zeus destruye o envía al cementerio? ¡Pero le puedo encabinar mierda! ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Con nada. ¡Guau! Súper útil el cortón. Gracias, mazo. Bueno, ven. Vamos. Bastante remontable todavía, sin problema, eh. Pero, joder, qué puto asco. Te lo digo en serio. Qué puto asco, tío. Jesús. Venga, va. Todavía. Lo peor es que podemos seguir jodiendo de más movidas. Ahora usará el efecto, claro. Supongo. Espero. Más bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Úsalo, que se te va a petar igual. Cerdo, hijo de puta. Úsalo, úsalo. Vale. Esto entra dentro del plan. Más o menos. ¿Sabes? Tampoco... La cosa es... El tío que robó con el cinto. Max C, me da igual. Lo voy a hacer igual, todo lo que vaya a hacer. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Jesús. Es que no tengo nada aquí útil, tío. No tengo nada útil, tío. Vale. Pues nada. Al final el Max C me va a joder que flipas. Y al final ganará, tío. Es que lo que más me jode es que al final ganará. No me lo puedo puto creer. Te lo digo en serio. Que cagar y no. Que no hay nada. Que en mi cementerio no hay nada útil. En mi cementerio no hay nada útil. Por eso tengo que enviarlo ahora. Venga, va. Lo que sea. Vale. Qué asco, tío. El Zeus. Te lo digo en serio. A ver, vaya. Ay, qué pesado, tío. Vamos a empezar a banear a toda la gente de lo que ya perdiste. Venga. Todas las putas partidas es lo mismo, eh. Banear a los tontos de lo que ya perdiste. Dime un segundo, gente. Porque, o sea, da igual los que van ahí. Que siempre va a parecer igual. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Hombre, puedo pillarme un cinto y demás movidas. Pero vamos, que... ¿Para qué? ¿Sabes? Si es que el problema... Mira, me voy a coger el cinto y os voy a decir por qué. Coño, más terrible. Me voy a coger el cinto por la única razón de que le tengo que parar el combo y ya está. Básicamente. Pero que todavía no he terminado, eh. Todavía tengo que remover... Que banear unos pocos. Era un meme. Baneaba igual. Para el meme, pónganme el meme de verdad. El meme de GG ya ganaste o ya aprendiste. Si me pone ya perdiste GG, yo voy a pensar que me está jodiendo. ¿Le podía haber petado al Zeus? Sí. Le podía haber petado al Zeus. Y entonces en el siguiente turno me hace todo el combo del True Draco y pierdo. Así de simple. Le tengo que negar el efecto del True Draco. Por eso no es útil revivir magias con la continua. Sí, sí. Lo que sea. Si el Zeus... Si con solo un 3000 no me va a ganar. Con solo un 3000 no me va a ganar. Tranquilo, gente. Porque voy a seguir reviviendo mis bichos y no me va a hacer una puta mierda. Relax. Si no pasa ni media. El verdadero problema es qué hacer a partir de ahí, de después. Me he quedado un poco sin si... La verdad es que no me quedan muchos bichos, eh. Sigo teniendo la... Ah, mira. No me ha atacado. Qué puto genio, tú. Ah... Yo veo muerte aquí, eh. Espérate, este no... Bueno, sí. Venga. Va, vamos a hacerlo en plan simplito. Sí, sí, sí. Toma el por culo. Zeus. Ven a mí. Un momentito. Que me lo que... Me lo que yo en que un momento. Es que quiero hacerlo en plan dramático guachón, tío. Quiero hacerlo en plan dramático buenardo. Si uso Monster Reborn, ¿qué tengo por aquí útil, tío? No tengo al Link 2. Ah. Ah. Debo hacerlo. Debo hacerlo. Debo hacerlo. Ah, no tengo así nada útil. Bueno, da igual. Pues te revivo al guachongo super poderosísimo de la mega hostia. Campad... Campado buenardo. Oh, sí, baby. Zeus. Ahora trabaja para mí. Y por fin puedo ser cerdo. Pipiri, pipi, pipi, pipi. Espérate. Esta carta es invocada especial. Puedes desterrar una carta en el campo. Oh. Oh. Entiendo. Entiendo. Vaya, puedo remover una carta en el campo. ¡Pues a tomar por culo, Zeus! ¡Que me da todo el puto sida! ¡Hala! ¡Zeus! Pilla poronga. Me da sida y se remueve porque me da asco. ¡Pero yo! ¡Nada! ¡Pero yo! ¡Muere! Zeus da sida y merece la muerte. Y como reviva eso, me va a tocar mucho las cojones. Revive, pero no revive tanto. No importa. Creo. Espero. Más bien. Puede ser que pierda por esa jugada, ¿eh? Bueno, no pasa ni media. Yo confío. Nada. Está todo controladísimo, gente. ¡Jeje! Ya hemos aprendido. Y hemos removido a Zeus. ¡Triple victoria! Uno. Hemos remontado que flipas. Con lo que eso ya es victoria por uno. Dos. Victoria secas. Obviamente, victoria secas. Victoria por remontada. Y tres. Hemos removido a Zeus. ¡Vaya! Yo me voy feliz. Yo me voy feliz. ¡Jeje! Y sí. Un Zeus muerto. Abono pa' mi huerto. Y ya estaría. Yo soy feliz. Fíjate qué cosas. Y ya está. Nadie. Nadie. Me puede reclamar lo que he hecho ahí mismo. Porque vosotros. Habríais hecho. Lo mismo. Y me voy ahí. Derrotamos a Zeus. Por supuesto. Bueno, gente. Ahora si me reclaman. Tengo. Si me disculpan. Tengo un rayo que reclamar. ¿Vale? Me esperan en el Olimpo. Ahí un poquito. ¿Sabes? Un poquito arriba y tal. Y es que tengo que cogerlo, gente. Tengo que cogerlo. ¿Sabes? Entonces. Pues eso. ¿Sabes? Nya, 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 nya ¡Suscríbete al canal!